¡Qué alegría! Acá estoy, contenta, pero más contenta no puedo estar. Estoy feliz, porque este es un vivo súper especial. Es un vivo con Camila. Camisama, Camila Somoza, Ayashi. Ella es la alquimista de mi vida. Camila es un hada de la luz del universo. Y es una conexión tan divina desde el primer momento, basada en el respeto, la admiración y la alegría. ¿Cómo te quiero, Camila? Hola, Mari. Hola, mi reina. Todo bien, no te veo, pero bueno, veo que a mí. ¿No me ves? No, como que mi celular está acá pensando en tu imagen, pero no sé, no se ve. Pero bueno, no importa. Ay, y yo me puse tan linda para que me veas, pero después te mando una foto. Ay, qué pena, Mari. Es una pena, con la alegría que tenerte enfrente, yo te veo. Ay, qué lindo. Igual yo te vi a vos, y cuando puse enviar solicitud y no me, te dejé de ver. Bueno, no se va a arreglar, ¿viste? ¿Sabés qué pasa? Que todavía Mercurio está saliendo de sombra, ¿viste? Todavía ya no está retrogrado, pero está saliendo de sombra y hay como algunas cosas en internet. Camila, qué alegría tan grande, mi amor. Qué alegría. ¿Terminaste el relax? Sí, terminé, estoy re contenta. Ahora lo voy a extrañar igual. Y yo lo hice más días, Mari, porque viste que yo siempre entiendo todo medio diferente y lo empecé antes. Claro, me acuerdo. Me acuerdo que me dijiste que lo habías empezado y que te había llegado en un momento muy especial. Claro. Qué bueno. Sí, es como que, viste, yo siempre digo que vos sos como mi angelito porque siempre que necesito determinada cosa apareces vos, ¿viste? Sobre todo con lo que es alimentación. Bueno, no, con un montón de cosas, pero con la alimentación, Mari, siempre que necesito hacer un cambio siempre apareces vos. Por eso yo digo que sos un angelito, ¿viste? Porque de verdad estás ahí cuando te necesito. Qué bueno. Qué bueno, Camila. Qué cosa tan maravillosa este regalo de conocernos, ¿no? Que nos juntó el universo y todo lo que nos hemos influenciado una en la vida de otra. Porque es muy importante que cuentes qué hacer, porque es tan maravilloso lo que se despertó en vos. Y yo siempre te estuve por hacer esta pregunta. ¿Cuál? ¿Qué puerta te abrí? Ay, Mari, justo de todo eso te quería hablar hoy porque quería acordarme de todas las cosas que sentí cuando te conocí, que fueron las que hoy en día hacen que sea como vos, en el sentido de que para mí sos una inspiración. Porque, bueno, no sé por dónde empezar, pero, o sea, ¿qué puerta me abriste? Bueno, todo lo que, o sea, si fuera por mí estaría todo el día cocinando, por ejemplo. Porque siento que por ahí tengo muchos recuerdos muy lindos de cuando, por ejemplo, íbamos a algún lado y hablábamos de, se nos venían un montón de preparados en la cabeza y empezábamos a hablar de eso porque, bueno, estábamos sentadas en el auto y no podíamos hablar de otra cosa y empezamos a acordarnos de todas las cosas que podríamos macerar en aceite, en esto, en lo otro. No sé si te acordás, pero esa parte de la creatividad con las plantas es una de las cosas que más siento que hoy en día soy. Sí, sí, sos un alquimista y siento que es un placer interno tan grande cuando Fernando me comenta y me dice, yo cada vez que quiero regalar algo a alguien muy querido voy a buscar algo que haya hecho Camila. Y la verdad que es la realidad, tenés tal conexión con las plantas y con los sabores y con el placer y con el sentir que yo creo que nosotros hemos podido desfachatadamente aprender a disfrutar. Sí, tal cual, Mari, sí. Y es muy importante. Sí, a Fer lo veo en todas las Navidades, fija que lo veo, pero bueno. Cuando es Navidad hace todos los regalos vine a casa, pero después en los cumpleaños y todo también, es verdad. ¿Qué te iba a decir, Mari? Sí, yo me acuerdo cuando te conocí, que imagínate la conexión que sentí, que bueno, primero la alegría de verte, además que yo no tenía pensado conocerte en ese momento, ni estar en Capilla del Monte, ni nada de eso, pero cuando iba a empezar a trabajar en tu casa, que yo decía, ojalá que me acepte en su huerta. Sí, sí, era como mi primer trabajo, mi primer trabajo así extraño, ¿no? Porque, o sea, de verdad, trabajar en una huerta, yo no lo podía creer. Y era como, bueno, ¿qué hago? Y me acuerdo que lo primero que me hiciste hacer era cortar una sandía. Esa fue como la entrevista laboral, a ver cómo cortaba la sandía, ¿viste? Yo decía, bueno, corto la sandía, ¿viste? Pero era como que me resultaba súper, súper cómodo, era como todo muy cómodo, hacer la sandía para muchas personas, no sé, la comida que hacíamos entre todos, y si éramos dos, éramos dos, si éramos once, porque justo vino un albanil a hacer algo, éramos once, y cocinábamos para todos. Y yo eso siempre admiré de vos, ¿viste? Como ese compartir que tenías, ¿viste? Esa apertura con todas las personas, y de enseñarles a comer. Yo me acuerdo que empecé ahí a disfrutar de las ensaladas, que ahora en el relato digestivo empecé otra vez a hacerme esas ensaladas que nos hacíamos en tu casa, que hace un montón, que no me las hacía así tan completas, ¿viste? Entonces, y bueno, y como que todo eso, imagínate, fue como para mí súper importante, porque, o sea, para mi luna en Tauro, que estaba desordenada y estaba confundida, siempre estar ordenada y estar como sabiendo lo que necesita, es súper importante, es como el orden de todos los días, saber qué me hace bien, ¿viste? Que ese reloj biológico activado es como todo para mí, así que te lo súper agradezco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Saber que estabas haciendo el relax fue, es muy fuerte lo que yo viví estos días, es muy fuerte, porque también estaba haciéndolo Jorgelina y Carla, mis hijas, vos, Fernando, o sea, había tanto amor, tanto amor comprometido estos días, tanto amor, que se manifestó al final, ¿viste? Y si tomamos la dimensión de lo que acabamos de vivir, fue una conexión que el universo nos premió para conectarnos, más de 200 personas, limpiando, hablando de salud todo el tiempo, nosotros sabemos de salud, lo vivenciamos, lo disfrutamos, saludamos. ¿Qué dijiste al final? No te escuché. Salud, damos. Ah, sí. Sí, Mari, súper importante y súper hermoso. A mí me encantó el relax digestivo, te juro que me hizo re, re bien y me hizo re consciente de mi cuerpo, ¿viste? Es como que pasé, bueno, más de 21 días porque lo empecé antes, súper relajada, justamente el sistema digestivo súper relajado, ¿viste? Me di cuenta de cada cosa que me hacía mal, sobre todo, ¿viste? Porque a veces como que no, no sé, no es que por comer natural ya está, a veces hay cosas que, hay mezclas que no nos hacen bien, ¿viste? Y bueno, y hay cosas que yo todavía, por no haberlas experimentado, creo que esto del orden está tan bueno porque me hace dar cuenta de qué cosas sí y qué cosas no, ¿viste? En mi cuerpo. Y bueno, y el ejercitivo me encantó, las peras en compota, Mari, me encantaron. ¿Viste? Nunca había probado, te juro, ¿eh? Nunca, nunca había probado peras en compota. Ay, qué lindo comer eso, me encantó. Claro, es una caricia, es una caricia para el aparato digestivo, pero lo empezás a disfrutar desde la lengua, es maravilloso, y es un tipo de laxante muy completo, muy completo el proceso de la pera cocida, es fantástico, y como lo que necesitamos es hidratar, que el agua vaya pasando así por todo, por todo, por todo. ¿Viste que cuando te haces el agüita de la cascarita, que la hervís, y después le ponés una hoja de menta, la mezclas? ¿Sabés por qué se me ocurrió esto? Porque una de las cosas que más me gustaba a mí eran las peras al chocolate con menta. Y ahora, te pensás, ¿viste? Y claro, la sutileza de la pera con la menta es una exquisitete. Claro, claro, qué rico, Mari. Nunca probé, pero con chocolate. Bueno, las podés hacer con cacao, que disolvés cacao en aceite de coco, y las pintás. Yo lo que hago es mezclar el cacao puro con un poquitito de aceite de coco y concentro el agua de la compota. Cuando hervís las peras, eso lo cocinás, lo cocinás hasta que se hace un caramelo, y con eso mojo el cacao y el aceite de coco. ¡Oh, qué rico! ¡Qué dulce! De este tipo de cosas son las que te hablo, que charlábamos, ¿te acordás? Nosotras cuando íbamos en auto, y yo no sé qué pensaban los remiseros y todo, pero era como que no parábamos de hablar de todas estas cosas, y bueno, nada, me quedan revoloteando en mi cabeza. Obviamente que las tengo que probar, así que las voy a probar. ¡Ay, me acordé que tengo manteca de cacao, Mari! ¡Oh! Pero vos sabés que para vos, ahora que estás en invierno, la manteca de cacao, si probás de mezclarla con perejil machacado, con perejil machacado, ¿viste? Trabaja muy bien porque con el frío, con los fríos extremos que están teniendo, ¿viste que la piel se pone como coloradita? Sí. Si te pones perejil machacado con el cacao, ¡fantástico! Bueno, sigamos porque me fui, me fui totalmente. Está buenísimo el... Hacerlo con... ¿Manteca de cacao? Con la manteca de cacao, en vez de ponerle aceite de coco, directamente la manteca de cacao. Mirá, nunca se me hubiera ocurrido perejil con manteca de cacao. ¡Qué rico! Buenísimo, Mari. ¿Y sabés qué? El agua de las peras en compota me rellenaban. ¡Claro! Me rellenaban. Sí, sí, sí. Así que, nada, viví todos estos días súper relajada. Por eso digo que sos mi angelito, porque re necesitaba, ¿viste? Y yo sentía que estaba haciendo todo bien, como ya me pasó antes de conocerte también, de que pensaba que estaba haciendo todo bien. Y después me daba cuenta que no, que hay un montón de cosas para seguir ajustando, ¿viste? Haciendo todo bien en el sentido de para mi aparato digestivo, ¿viste? Y bueno, pero no, tenía que ajustar muchas cosas, ¿viste? Como que yo venía comiendo, por ejemplo, lentejas, todo eso no me di cuenta que no. Pero bueno, es como, no por contar todo, sino que de verdad me sirvió un montón. Me sirvió un montón porque, bueno, esto, iba al baño re bien, ¿viste? Y el tema de eliminar es re importante porque... Claro. Es como que tenés la mente llena de mierda. Ay, sí, claro, claro, porque pensás y con el estómago. Nosotros tenemos que limpiar esa parte. Ay, ¿sabés qué me estaba acordando cuando, antes de empezar? Cuando me dabas clases de hip hop. Mi amor, qué lindo. ¿Estás bailando? Estoy bailando muy poco, estoy haciendo cufu más que nada ahora, ¿viste? Pero bueno, no, necesito bailar igual, no es lo mismo. Necesito bailar. Y en esta época más todavía, porque sería el complemento fantástico para lo que acabás de terminar, ¿viste? Porque es como que al llevar el cuerpo, pero a lo máximo, a lo máximo. Entonces, todas las toxinas que puedan quedar van a salir, van a salir, van a salir. Claro. Sí, sí, sí. Pero también se van a ir pensamientos, se van a ir sentimientos, porque con lo que limpiamos, se limpia todo. Cuando vos limpiás, limpiás los pensamientos, los sentimientos, pero es como que inmediatamente que se va haciendo eso, en vez de mirar lo que se va, te vas a dar cuenta que te aparece un pensamiento de algo nuevo, una idea. ¿Qué cosas nuevas tenés últimamente? Bueno, además, otra cosa que empecé a menstruar cuando terminé el relax digestivo, o sea, que limpié por todos lados, ¿no? Sí, tuve sentimientos también, estuve como muy, fue muy extraño, y a la vez no, porque me pasó de que estaba, por momentos, cuestionándome todo, Mari, eso me pasó, que me cuestionaba todo. ¿Viste cuando le decía a Juan, viste cuando, no sé, una persona, viste los chicos que saben mucho de computadoras, que dicen, bueno, no sé lo que hay adentro y la desarman para ver qué hay y ahí aprenden a armarla? Bueno, yo sé que me estoy desarmando por completo, como que lo que pensaba sobre un tema, lo estoy construyendo todo, y estoy viendo, viste, qué hay en el fondo de cada cosa, eso, me estoy cuestionando todo, entonces como que por momentos me pongo mal, pero a la vez con mucha claridad mental, ¿viste? Así que es como lo nuevo que me está pasando. ¿Cuánto hace que armaste a Yasi? Un montón, a ver, como desde el 2014, 2013, que ya más o menos venía, pero antes de antes, yo ya empecé desde mucho antes, y es desde que empecé a hacer los primeros jaboncitos y todo, sí, hace un montón, un montón, ni sé cuándo. ¿Y vos te diste cuenta que no tiene nada que ver lo que hacías cuando empezaste a lo que haces ahora? Sí, nada que ver. Porque también ha ido cambiando, todo eso ha ido cambiando, ¿sí? Vos sos mi alquimista preferida. ¡Ay, Mari! ¡Qué honor que me digas eso! Sí, porque Sebastián Garita que se agarra, le pasaste por encima. ¡Mi amor! Vos la mía, Mari, porque de verdad, o sea, vos me enseñaste a eso, eso creo, que vos me decís qué puerta me abriste, ¿viste? Bueno, me abriste esa puerta, la puerta de la alquimista, porque es como que yo cuando te conocí, empecé a ver todo lo que se podía extraer de las plantas en aceite, en agua, no sé, en vinagre, en todo, no sé, como que, fue como todo ese mundo. Yo cuando entré a tu casa, me acuerdo que la primera vez que entré a tu casa, que fue entrar y ya estaba ahí al costadito de la cocina, sentí un olor, que el olor me dijo, acá hay información que yo no sé, acá hay nueva información, fue ese olor, ¿viste? Que después me di cuenta que era el olor de los brotes, que estaban deshidratándose y que encima, bueno, toda la comida que estaban haciendo, pero fue como eso, ¿viste? Como decir, listo, ya está, te juro que con el olor me di cuenta de todo, y a la vez de nada, porque no sabía de qué se trataba nada, ¿no? Pero es como que, bueno, eso, me abriste esa puerta que está en mí desde ese momento, cada vez estoy potenciando, pero que va a estar siempre, porque es parte de mi vida eso de poder mezclar, de poder nutrirme de todas las cosas que salen de la cabeza. Claro, es vital para vos, porque sos una leonina, y sabés que está Marte y Leo. Mirá. Entonces, y ahora entra Venus, Venus es el deseo, Marte es la acción, entonces ahora es momento de concretar tus deseos, porque después del relax digestivo, esta expectación planetaria te lleva al paraíso perfecto, porque estás impecable y con una manera de sentir y de vibrar y de poder materializar, porque tenés la gracia de hacer tangible lo intangible. A mí me parece maravilloso que vos puedas permitirnos disfrutar de 400 kilos de lavanda en un frasquito de fin. Claro, y sí, Marí, sí. Es muy lindo, sabés, que como ayudar a las personas desde ese lugar, viste, que yo antes ayudaba con masajes, con acupuntura, pero me di cuenta que mi lugar es ayudar a la gente con las plantas, viste, porque como que yo me doy cuenta que en mi casa tengo mucha, mucha meditación haciendo eso, como mucha introspección que la necesito, como que necesito estar sola bastantes momentos en el día haciendo cosas y pensando solo en lo que estoy haciendo, en los preparados, y después, nada, se los doy a las personas, los comparten las familias, y la verdad es que, bueno, es un trabajo hermoso así con las plantas, pero que las plantas, la magia que tienen, porque justamente a mí los preparados que me gustan hacer, me gusta que sean lo más naturales posibles, entonces es la magia de las plantas, viste, que cuando están bien combinadas, actúan en un montón de aspectos en las personas, viste, entonces es como que las personas empiezan a hacer un montón de cambios, que, por ejemplo, no sé, gente que se planchaba el pelo y tenía unos rulos hermosos, se deja los rulos, y no es solamente que se deja los rulos porque usa, no sé, mi shampoo, esas cosas, no es que me interesa eso, sino que se empiezan a aceptar más como son, viste, y son, es un trabajo que yo también hice durante mucho tiempo, bueno, ahora estoy haciendo otros, pero es como que todas estas cositas que van surgiendo a través de los productos, a mí me encantan, viste, ¿sabés qué? En este momento tengo un aceite de ruda que tiene un año, el de caléndula tiene como seis meses, ya está la primera partida, tengo caléndulas acá, tengo acá, pero tengo la casa llena, llena de preparados de todo tipo, unos vinagres, tengo unos vinagres, no sabés las frutas acá, no te podés imaginar, imagínate, imagínate, estoy a full con todo, pero ahora incorporé el agua de mar. Sí, estuve escuchando todo el tiempo. Ah, qué bueno. Es maravilloso, por ejemplo, las frutillas, las compro orgánicas, pero llego a casa y las remojo en agua de mar, pero es que no solamente potencia el sabor, sino que las desinfecta, y me voy a buscar el agua de mar, la cosecho yo en la playa, entonces me traigo todo y aprendí a hacer con un agua de mar las cosas más alucinantes, pero viste que una de las cosas que presentamos en el relax digestivo es el baño con sal, que lo único, la gran diferencia que tiene del baño, de bañarte en el mar con el baño, que está caliente, el calor, pero yo también aprendí a usarlo frío. Y hacete el baño con sal, conseguite un fuentón, un recipiente donde entres y hacételo, y también con avena, y todas esas cosas que nosotros vamos descubriendo. Y yo siento como que, claro, nosotros como tenemos una relación tan grande, que damos cosas por sentadas, pero si nos están escuchando, yo quiero que les cuentes lo que hace, que no solamente hace jaboncito, que hay mucho, 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 mi champú y todos los mejores champús del mundo, pero contanos porque es tan importante saber de que esto se aprende, se hace, y vos creaste tu empresa, veo que tenés un WhatsApp de empresa, somos dos empresarias, mi amor, porque esto es lo que viene. Es lo que viene, trabajar con nuestras manos para entregar, con nuestra energía, y con todo eso es el camino sagrado, lo sagrado en lo cotidiano, con la energía de la planta que destilás, del romero que trajiste 24 kilos de romero para hacer un poquito así, y los hidrolatos, contanos todo, todo, por favor. No te puedo ver todavía, pero bueno, no importa. Mirá, yo hago las destilaciones, de ahí saco los aceites esenciales y los hidrolatos, ¿no? Y los hidrolatos, bueno, la verdad que hoy en día es lo que más, más, más uso, porque es lo que más saco y lo que más medicina tiene, porque tiene las propiedades hidrosolubles de la planta, que las uso para todo, las uso como base, o sea, imagínate, todo lo que lleva fase acuosa, fase acuosa en los productos, todo lo hago con hidrolato, por ejemplo. Ahora hice shampoo para tonificar el cuero cabelludo, para la caída, de jengibre, y hice con hidrolato de jengibre. Después hice jabón en el jengibre, hago tónicos faciales con los hidrolatos, hago cremas, bombas de baño, que tiene muy poco hidrolato pero tiene, bueno, hago bastantes cosas, por ejemplo, acondicionador, ahora estoy haciendo crema para después de afeitar. Ah, ¿con qué aroma? Con mentol y con romero. ¡Qué rico! Sí, en realidad le pongo menta porque me pidieron con menta, pero si fuera por mí me gustaría hacerlo con pachulis, sándalos. ¡Claro! Pachulis, sándalos, que mezclan. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, también es como que me la pidieron con menta porque las que se venden comerciales tienen mucha menta, y bueno, y quieren que sean así. Eso como que también me divierte, tratar de que sean lo más parecida posible a las comerciales, pero 100% naturales, ¿viste? Como que me gusta ese desafío. Pero después me encanta como, por ejemplo, descolocar a las personas que por ahí se abren más otras cosas, como cosas re locas, como decir, bueno, pasta dental de caléndula, no sé, ¿no? Como que no tenga nada de menta. Pero bueno, no todas las personas lo hacen, ¿no? Pero bueno, todo lo que es baño, sí, shampoo, sólido, líquido, acondicionador, crema sólida, jabones, bombas de baño, que acá tengo estas, bombas de baño que tienen sal también. ¡Oh, mira! ¡Qué bueno! Sí, y tienen fécula de mandioca, y bueno, hacen estorbecencia y espumita, y son de aromaterapia, porque tengo una que es afrodisíaca, otra relajante, otra estimulante, y la otra para estimular la alegría, ¿viste? De aromas cítricos, naranja, limón, las afrodisíacas de cacao y de sándalo y pachullo. ¡Oh! ¡Qué cómo te quiero, Camila! ¡Cómo te quiero! ¡Qué lindo, qué maravilla! ¿Sabés qué? Yo me siento, me siento tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa, porque poder inspirarte, poder mostrarte, abrirte la puerta para que vayas a jugar, para mí es maravilloso. Y verte que has crecido tanto, tanto, que has desarrollado, que te has metido tanto adentro de la esencia de la naturaleza, las plantas, como las flores, ¿qué pasa con las raíces? ¡Por fin te metiste con las raíces! ¡Viva el jengibre! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, Mari, también estuve haciendo muchas cosas con cúrcuma, cremas de cúrcuma antiinflamatorias, hice un montón, y se vendieron todas. Y bueno, Mari, o sea, como te digo, vos sos mi, fuiste en la puerta, así que me abriste para ir a jugar, ¿cómo decís? Y que todos los días que iba a verte, o sea, desde que trabajé en tu casa, hasta que seguimos trabajando acá, en Baca, yo digo, vos estás allá, pero en Capital, fue como eso, y ir a jugar también, ¿no? Porque, y una energía muy hermosa, porque siempre estaban las plantas ahí, o sea, la naturaleza, los minerales, todo, siempre en el medio de nosotras, yo haciéndonos la base, ¿viste? De todo, como que me encantaba eso de entrar a tu casa o en el lugar donde estés y sentir, que yo no sé si esto te lo dije, pero siempre, siempre que entré a donde vos estabas habitando el lugar, sentía una magia, sentía como una energía, ¿viste? Cuando, me doy cuenta después, recordándolo, como una vibración súper sutil, súper fuerte a la vez, como un aura blanca, no sé, muchas cosas muy lindas, yo sabía siempre que te iba a ver que aunque pasaran cosas que no, no sé, que no nos gustaran, o cosas así, por ahí en el cotidiano de la vida, siempre estaba todo bien, estaba esa energía ahí, de la energía del bien, como le dice la hora, de verdad, Marí, como que siempre fue muy así, cuando fui a destilar a tu casa, que se hizo el curso, también, me acuerdo que entré, y estaba esa aura que te digo, como todos los brillos en tu casa, todos los brillos. Qué lindo, ¿sabes qué? Siempre recuerdo que, y lo cuento, y lo cuento, y lo cuento, porque, la magia que hemos vivido juntas, vos me hablaste, y me dijiste, que me quiero dedicar a la destilación, yo quiero destilar, y al otro día, me llamaron del CONICET, para decirme, que habían elegido, la escuela de higienismo, para ir a enseñar a destilar, que salí del CONICET, de los laboratorios, para ir, y lo primero que hací, era capacitar, Camila, capacitada por el CONICET, y eso, o sea, evidentemente, esa es la realidad, esa es la realidad. Aparte, vos me llamaste un día, para el otro, para decírmelo, y yo, viste, como que, como que soy un poco letárgica, con esto de, no sé si es Miluna Antauro, o qué, pero me llamaste así, ay, vienen, ponenle, pasado mañana, y como que yo me tenía que sacar el pasaje, todo, y como que ya dije, ay, Mari, no sé, vos me dijiste, que no sé, venís ya, me dijiste, entonces, mi amor, qué cosa más linda, qué cosa más linda, cuántas cosas, y verte crecer, y crecer, y crecer, y sabes qué, es recorrer el mapa, nosotros tenemos que mantener un mapa de crecimiento, un mapa de abundancia, y eso, te lo da la salud, únicamente, lo podés lograr, estando conectada con vos mismo, y en un estado de salud total, como me gusta, Camila, necesitaba, de, de este vivo, como una devolución, de, de esto, porque, realmente, poder, vibrar, vibrar, lo sagrado cotidiano, y que mi trabajo, que parece que es un trabajo, pero es una manera, de darle una vueltita más a la vida, y mostrar que, hay que vivir bien, tenemos que vivir bien, porque están las energías para lograrlo, y ahora, Leona, no solamente tenés a Marte, en Leo, sino que entra a Venus, que es el amor, entonces, y los dos leones, los dos leones, van a estar, pero con el amor, total, mi vida, disfrutar mucho de tu Juan, disfrutarte, y este momento, sagrado, de cumplir, todos tus deseos, Camila, desea mucho, porque, porque sentís lindo, entonces, tus deseos, nos van a ayudar a todos, así que, ponete el coraje, de a lo grande, a lo grande, un paso más, Camila. Bueno, Mari, ¿sabés qué? Acá me voy a hacer, mi nuevo tallercito, mi nuevo taller laboratorio, así que, eso es algo, muy grande para mí, qué lindo, tenerlo separado, de la cocina, que sea otra cosa, qué bueno, Camila, qué bueno, un pasito más, laboratorio, pero Mari, una cosita más, te quería decir, que, también, además de todo, lo que es, el juego, la creación, y bueno, y ayudar a las personas, con los productos, y demás, otra de las cosas, que vos me dejaste, es eso, el legado, de cómo cuidarme la salud, viste, del empoderamiento, de saber, cómo me cambiaste la perspectiva, Mari, porque yo, antes, imagínate, pasé de odiar la ensalada, a amarla, o sea, ese cambio, para mí, es re importante, viste, y también, un montón de otras cosas, que me trajeron, el tema de la alimentación, porque, sabés que yo, cuando empecé a comer, como saludable, al principio, me gustaba, pero era como que yo decía, bueno, sí, pero tenía eso en la cabeza, de que, no, pero la harina blanca, igual, es más rica, y hoy en día, o sea, no me parece, para nada, más rica, encima, es como que, no tiene sabor, al lado de la harina, real, o de los aceites reales, de las cosas reales, ¿entendés? Es como que, no sé, saber cómo desinflamar el cuerpo, saber, cómo subir, cómo subir las defensas, todo, es como que todo eso, me lo dejaste vos, entonces, todo, y además, de todo eso, me enseñaste un montón de cosas, que sigo practicando, como, aceptar, los regalos, valorarme, el compartir, todas cosas que he sigo trabajando, ¿viste? Son un montón de cosas, que me dejaste. ¿Quién es la más linda, Leona? ¿Eh? ¿Quién es la más linda del mundo? Ay, yo. ¡Claro, muy bien! Sí, mi vida, sí, sos tan hermosa, tan bella, tan bella, es momento que tomes conciencia, y, porque en el momento que tomás conciencia, de lo bella que sos, asumís la responsabilidad, de entregar, de entregar todo eso, y es tu campeonada total, de la vida, Cami, sos una campeona total, me encantó, estos 21 días, saber que estabas ahí, bueno, 24 fueron, Sí, más o menos. Saber que estabas ahí, me ponía los pies, la Jorgelina le hizo tan bien, tan bien, tan bien, Carla, le encantó, dice Carla, y saber que estaban ustedes ahí, porque, yo, estoy muy vieja, muy, muy vieja, y, y saber que ustedes están, haciéndose cargo del papel, viste, de transmitir, que la vida, el camino de la vida, nos lleva por la salud, y que la salud, nos hace pensar bien, y sentir muy lindo, y nosotros tenemos que sentir, y estar conectadas, con la inmensidad, y con, y con los, esos sagrados que tenemos adentro, que todos los tenemos, y en la medida que lo reconozcamos, todo cambia, absolutamente todo cambia, a brillar mi amor. Y si, Mari, si vos sos como, ese vientito que me aviva el fuego, viste, que, que todos los días, yo, la verdad que, me encanta escucharte, me hace re bien, como que siento que todo esto que vos decís, viste, o cuando hacés las charlas, o me hablabas antes, o ahora hablás, y yo te escucho en los vivos, o como seas, como que a mí eso me re, re ayuda, viste, es como que sos un gran, para muchas personas, eso, como el, el vientito que, que aviva el fuego. Ay, Leona, como te quiero, como te quiero, mandale un abrazo muy grande a Juan, dale, Mari, a toda la familia, a tu hermana, a tu hermana, por favor, que siempre me acuerdo de ella. Claro, a Aldana, Sí, a Aldana, mandale un cariño muy, muy grande, te quiero Camila, te agradezco muchísimo este espacio, y ahora, yo te voy a robar, arroba, Hayashi, y, y es muy importante que después, lo cuelgues, y que, que, que le agregues, todo lo que haces, como tu catálogo, ¿tenés catálogo? En el, en el WhatsApp, ¿viste? Sí, tengo, tengo el catálogo, pero, en realidad, tengo un PDF, con el catálogo, en PDF, porque es tan largo, que, de verdad, y le puse tantas cosas, que digo todos los meses, digo, bueno, le voy a sacar cosas, y no, le sigo agregando, ¿viste? Agregá, 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 claro, mi amor, si esas sos vos, si esas sos vos, cada vez más, cada vez más, eso es así, más, 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 más y más, te quiero Camila, gracias por este momento. Ay, gracias, espera que hay alguien, que te quiere saludar acá. Ay, mi amor, ay, mi nieta, ay, qué lindo, ay, mi nieta perruna, qué lindo, mi amor, es hermosa, es hermosa. Sí, está, sí, así que bueno, está. Gracias, mi vida, muchas gracias, a todos, a tu papá, a tu mamá, a tu hermanita, a todos, a todos, a todos, a todos, un abrazo muy grande, Cami. Bueno, Mari, gracias, te quiero muchísimo y siempre. Gracias por este momento. Gracias también, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, y ahora les mando todos los datos de la campeona del mundo mundial, mi alquimista preferida. Bueno, Mari, qué tierno, te quiero. Te amo, Cami. Gracias.